Para hacer bien el amor hay que venir al... ¿Dónde hay que ir para hacer bien el amor? Pues donde te apetezca Mira, tengo que hacer vídeos muy cortos porque no tengo datos Así que lo tengo que subir desde la zona donde hay internet El otro día me estaba fumando un cigarro Ay, hoy me estoy abanicando con el espejo Pero la verdad es que está el tiempo todo nublado Ay, estar en Galicia es muy saludable Os grabaré de verdad, de verdad, de verdad Os lo prometo Estos paisajes maravillosos que ya os lo grabé el año pasado Pero hoy me voy a comer fuera Porque sí, porque la ocasión lo permite ¿Y sabéis una cosa? Cuando estáis despreocupados totalmente ¿No os habéis dado cuenta que me he rejuvenecido? Si hasta se me han ido las arrugas del cuello Ay, chicas, cuando estáis de vacaciones Y que tenéis 200.000 problemas Y una pena en el corazón Y cosas que no podéis soportar ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que segregamos? Cuando notamos el placer del amor El placer del deseo De la pasión Ay Y encima Con unos ojos que te miran Ay, el mío es que es de ojos verdes Entonces no sé qué pasa Que cuando están en ese momento Pues como que le brillan más Como que... Bueno, en fin Chicas ¿De verdad os queréis Mantener jóvenes Saludables Y de verdad Reconfortadas Con vosotras mismas? ¿De verdad que pensáis Que en la edad menopáusica Estas cosas no se tienen En la edad menopáusica Se tienen sofocos Yo Muchos no tengo La verdad es que muchos sofocos no tengo A mí me provocan sofocos Otras cosas Me provocan sofocos El trabajo Bueno La vida diaria Pero la menopausia no Disfrutad de vuestra menopausia Porque ya os digo Que no perdáis timba Ni timbal Porque hacer el amor Es algo tan Es como Es que es un placer Hay quien se fuma Aquello de fumando Espero Al hombre que más quiero Pues no chicas Mirad Aunque os comáis Yo que sé Galletas con queso Pero Comerlo a gusto En la cama Sin música Con música Que a cada uno le gusta Lo que le guste Y tú Le dices Paco Ven pa' acá Bueno Da igual Porque a lo mejor Tú te llamas paca Pero bueno Francisquita Así que Francisquita Ponte la mano a la pila Aprovecha estas vacaciones Porque estas no se van a volver a repetir Y si no tienes vacaciones Da igual Para hacer bien el amor Hay que venir ¿A dónde?